Se acabaron los rumores y se confirma la noticia. Caso y Nodal se separaron. En este video vamos a estar hablando de todos los detalles, así que te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro de este video vamos a estar hablando de esta sorpresiva y a la vez no tanto separación de Caso y Nodal. Y decimos no tan sorpresiva porque entre los fanáticos ya se había rumoreado o estaba este rumor de la separación entre Caso y Nodal. Y al día de hoy no se equivocaron. Pero vayamos a lo que dijeron ambos artistas en sus redes sociales para dejar tranquilos a sus fanáticos y que ellos dejaran de lado los rumores y la especulación. El primero al reportarse mediante una historia de Instagram fue Cristian Nodal. El artista estuvo escribiendo ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante todo este tiempo de cambio. Caso al igual que Nodal publicó mediante una historia de Instagram y ella escribió Los artistas somos como una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana. Ahora bien, ya todos sabemos que una de las cosas que más llama la atención y que más se pregunta la gente es ¿Qué pasó? Una respuesta muy común en este tipo de situaciones es que hubo una infidelidad de por medio. Y en este caso no fue la excepción. Según lo que se estuvo comentando en las redes sociales hace un par de días nomás Nodal fue captado posando junto a la cantante Etebi. Esto fue en el evento de Summer of Mexicana. Allí se estuvo diciendo que Nodal estuvo agarrándole de la cintura a la cantante. Pero vean la foto ustedes mismos y me dicen Ahora bien, si ustedes se están preguntando ¿Desde cuándo comienzan estos rumores de separación entre Nodal y Kazoo? Los indicios nos llevan más o menos al 13 de mayo o unos días antes. Todo esto debido a que Christian Nodal eliminó de su cuenta de Instagram la mayoría de las fotos que tenía junto a Kazoo. O mejor dicho, todas las fotos que tenía junto a ella. Así que obviamente esto alimentó muchísimo más los rumores entre los fanáticos. Obviamente esta acción levantó las sospechas entre sus fanáticos y más de que hablar. Pero peor aún, ahora que confirman esto. Pero hasta acá no fue todo. Sino que esta intriga sobre la situación que estaba atravesando la pareja iba a un aumento debido a que los fanáticos notaron que Christian Nodal no felicitó a Kazoo o no hizo una felicitación pública para Kazoo en el Día de las Madres. Lo cual fue un gesto que se estaba esperando mucho debido a que Kazoo ya había realizado una publicación en ese día. Así que bueno, la combinación de este hecho en el Día de las Madres y la eliminación de las imágenes en la cuenta de Christian Nodal obviamente intensificaron estos rumores. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que ambos artistas hayan quedado en buenos términos? De todas maneras, sea lo que sea que haya pasado les deseamos buena suerte a ambos artistas y que puedan superar esta separación. Así que los invitamos a que nos dejen sus comentarios y para esta y más noticias los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones. No se olviden de dejarnos un like y su comentario acá abajo que también nos estaremos leyendo y también nos pueden encontrar en Instagram. Así que nos vemos en la próxima.